qué tal gente aquí su compra remix un nuevo vídeo y pues bueno vamos a ver qué tal nos va en Dirt 2 y pues bueno vamos a dar esta carrera a ver cómo nos va vamos a ver que si nos va muy bien pues bueno vemos que nos va bien en la carrera pues bueno le vamos a estar metiendo patas para meter más este rally y pasar más pruebas para hacer un chingo de cosas para que traerles como que un videíto más seguido de este juego no porque la neta está muy chido vamos a ver qué tal nos va adelantamiento el huevo vamos 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 mi respeto yo he jugado muchísimo de carrera a ver güey qué pedo como se patina güey pinche carro también que tenga pata el subaro pero este carro este carro lo vi en la vida real la vida real miren qué pedo cuando quieras patinar más me avisas y yo no hay pedo te pongo patines güey te vas al pinche parque vean güey vean este pinche desmadre what the fuck qué pedo con esto cabrón no te la creo cabrón no te la creo te lo juro no te la creo le voy a dar otra vez vamos a darle otra vez sin su mouse la última oportunidad y nos vamos listo vamos saliendo en segundo lugar un minuto dos segundos 60 media derecha atrás ruida vean güey deja de derrapar con tu puta madre pinche carro mamón güey este carro no derrapa tanto güey no le hagas la mamada vean o sea ves de el derrape güey ni que fuera que pinche madre dale cabrón dale dale ni pedo ni pedo vas a llegar vivo o sea ves de la primera vez que hay que quedar en primer lugar si no media izquierda en transcasa 40 horquilla derecha 40 media derecha cerrada izquierda dale 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 fuerza dale fuerza cuando meto el puto freno de mano güey vale de verga ¿Qué pedo? ¿Vas a llegar vivo o qué chingados, cabrón? Dale, 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 dale Bueno, bueno, como es puro freno creo que la está armando este compa Mames, es que frena bien mamón el puto carro Ni que fuera que pinche madre ¿Ves? ¿Ya le diste un poquito? Ya se fue todo pa'l lado Dale, 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 dale Hay que darle, pero Mames, cabrón Que pinche pedo, jamás había visto un carro tan pedoro como este, güey Dale, 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 cabrones Vamos a quedar en primer lugar, chingada madre Ay, cabrón, ahí viene un güey Ve, güey, es que hay un chingo de arenilla, güey La arenilla La arenilla Rebásalo, rebásalo Como reto, Tokio Pero rebasa, cabrón, rebasa, rebasa Estaba a punto de llegar a la final Vamos, vamos, si lo rebasamos Bueno, no hay que rebasar aquí Aquí el que dé el mejor tiempo es el que queda Dale, 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 dale Aquí no nos vamos a ir Dale, 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 pata, dale, pata Vas a dar buen tiempo, vas a dar buen tiempo Yes Fuck, que lugar quede Pues bueno, compas Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Y si saben que te gustó Pues, me dicen Porque, bueno, quiero hacer más videos De este, de este juego Que está muy, 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 muy cabrón Manejar, la neta Que está cabronsísimo, eh Cabronsísimo Jamás había jugado algo Que fuera de carro Que estuviera tan cabrón Como este pinche juego Y pues bueno, ustedes me dicen En la parte de abajo Si quieren más, más videos Pues bueno, los subimos No hay pedo Es cuestión nada más de De darle práctica Ya vieron que No importa que dale primero Porque pues van saliendo como en hit Uno, dos, tres, acá La prueba es tuya Oh, quiera Entonces está muy, muy, muy difícil Ustedes me dicen Ah, era una prueba Ahora el mundo es tuyo Menuda presión Has volcado el coche Y ganado la carrera Hay que empezar por algún sitio Vas a participar en tu primera carrera De la gira tier Huevo, carnal Vamos a ver que onda Ustedes me dicen Si quieren Pues seguimos Subiendo estos Pequeños capítulos Y bueno, nos vemos Hasta la próxima Bye I want to go Who doesn't like the dress To impress Y bueno, nos vemos